Reina de Colombia, por siempre serás, esprenda tu nombre de jubilo y paz. Buenos días, hoy es martes 9 de julio del año 2024 y tenemos esta bella celebración en Colombia, la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. A esta Madre Buena la saludamos y la veneramos con piedad y devoción. Amado Señor, en este día de fiesta requeremos dar gracias por nuestra patria Colombia, por sus luchas, sus triunfos, sus derrotas, pero sobre todo por el camino de la reconciliación y la paz que vamos trazando. Te pedimos que nos des los dones de ser obedientes a tu palabra para que germinen en nuestras comunidades los valores de la fe, la esperanza y la caridad. Santísima Virgen María, Nuestra Señora Rosario de Chiquinquirá, tú que nunca abandonas a tus hijos, te imploramos que también camines en nuestra historia como país, guiándolo en obediencia a la voluntad de tu Hijo amado. Amén. Saludo a cada uno de los que nos ven a esta hora. Los encomiendo la protección de esta Madre Misericordiosa. La advocación de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá es muy popular en América Latina. Varias imágenes bajo este término son consideradas milagrosas por los católicos. La de Rosario de Chiquinquirá en Colombia y también en Maracaibo, la Chiquinquirá en Maracaibo. Nosotros pues tenemos una historia, ¿no? Se nos dice que María fue pintada en un lienzo por Alonso de Narváez en 1560, en una tela de algodón tejida por indígenas entre 1560 y 1562. La obra sufrió deterioro debido al clima y al abandono entre 1578 y 1585. Y bueno, esa tela fue bajada porque no servía para la mineración. Sin embargo, en 1586 ocurrió un evento prodigioso llamado Renovación, donde la pintura recuperó su esplendor sin intervención humana y tras investigaciones eclesiásticas, se confirmó la autenticidad del milagro en 1587. Se construye entonces un templo y en 1919 la Virgen de Chiquinquirá fue coronada como Reina de Colombia por la Santa Sede. Bueno, así que nos encomendamos y visitamos con nuestra mente a esta bella imagen pintada en este lienzo que ha vivido la renovación. Y también hoy pedímosle que también nos renueve porque también en nosotros puede estar desdibujada esa imagen de Dios borrada por el pecado, por la debilidad. Señor, renuévame para que pueda brillar y que tú seas el que te desplandezca. La primera lectura nos dice el apóstol San Pablo que el Señor nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Bellísimo. Usted fue elegido. Usted fue elegida. Y entonces tienes que preguntarte, ¿para qué fui elegido? Dios, ¿qué está esperando de mí? Y a medida que te interrogues sobre esta elección, pues también podrás responder al llamado que Dios sigue haciendo hoy. Antes, dice, Él nos eligió, ¿para qué? Para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. El amor. Un amor capaz de vida nueva, un amor capaz de edificación, un amor capaz de dar pasos en la transformación y del respeto al otro. Porque te amo, no te hiero. Porque te amo, no te llevo al pecado. Porque te amo, te respeto. Porque te amo, soy fiel. Porque te amo. Preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Hermanos, ¿qué más dice por acá? Estamos destinados a hacer su voluntad. Bueno, para que seamos alabanza y gloria. Eso está en Efesios, capítulo 1, 3, 6, del 11 al 12. El Salmo dice, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bueno, bendito seas, Señor. Alabado seas. Y por eso hay una invitación. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Esa es tu tarea como cristiano. Bueno, en el Evangelio nos cuenta que alguien le dice a Jesús dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús dice, mejor dichosa, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y la que primero lo cumplió fue ella, María. Bueno, mis hermanos, hoy estamos llamados a revisar si somos dichosos o desdichados. De acuerdo al espacio que ocupe Dios, dígale ahí en tu oración, Señor, yo quiero ser dichoso. Yo te necesito mi vida, te necesitas, Señor. Restaurame. Permite que también el misa dé el don de la renovación. Que Dios te bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz martes. Sigamos orando por nuestro país. Me comento sus oraciones. Y por esta iglesia particular de Garzón y su necesidad de un obispo. Bendiciones. Hola amigos, soy el Padre Samuel Chávaro. Y les agradezco que estén viendo este video y que se suscriban a este canal. Ayudemos juntos a la evangelización católica. Comparte este video en tus redes sociales y suscríbete. Dios te bendiga.